Ya no te avergüences de tu sobrepeso, el señor Eduardo Cervantes tiene la solución para tu problema. Con las semillas de Brasil. Es un quemador orgánico importado de Brasil. Es efectivo con el tiempo. 100% orgánico. Trabaja mientras duermes. Sin dietas complicadas. Sin matarse de hambre. Baja de 7 a 10 kilos en solo 90 días. Garantizado. No aceptes imitaciones. Elimina esa mala grasa ahora. Para más información ingresa a la página web o llama ya a los números que aparecen en pantalla. Gracias por ver el video.